kikiriki buenos días estamos aquí titi titi tiri titiando desde frío está haciendo un poquito de viento como está mi gente bonita o buenas tardes buenas noches depende de la hora que estés viendo este bonito vídeo como están como se encuentran espero que estén bien que se encuentren de maravilla porque hoy me los traigo a turistear a conocer el maravilloso pueblo de atlisco puebla y hoy llegamos temprano la verdad llegamos muy temprano por cierto a las 7 de la mañana llegamos a este maravilloso pueblo mágico vamos a estar recorriendo lo vamos a visitar su mercado vamos a ver qué es lo que vamos a poder encontrar y vamos a ver qué es lo que le vamos a poder recomendar a cada uno de todos ustedes y pues esperemos encontrar muchísimas cosas chidas padres ahorita como les digo hace un poquito de frío traigo mi chamarra y una sudadera y aún así se siente el frío pero pues vamos a disfrutar de este maravilloso lugar sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente bonita vamos a ver qué vamos a poder encontrar en este maravilloso pueblo la verdad súper emocionado de todo lo que vamos a vivir de todo lo que vamos a conocer así que quédate a ver este vídeo bienvenidos ahorita vamos a empezar a caminar hacia lo que es la iglesia o el cerro de san miguel la iglesia de san miguel y vamos a pasar por lo que son las escaleras y todo eso entonces vamos a hacer las otras actividades que tenemos programadas la verdad es un día que va a estar muy saturado porque tengo muchas actividades o quiero presentarle muchas cosas de las cuales vamos a estar realizando el día de hoy así que pues vamos a meterle nitro a esto mi gente bonita ha llegado el momento de empezar con este bonito recorrido fuga estamos subiendo y vean la vista tan maravillosa que tenemos aquí estamos observando que hay una plaza como un foro más o menos ser muy bonito me imagino que ese palo es para hacerlo de los voladores como los voladores de papantla me imagino pero vean qué belleza de vista que tenemos de aquel lado se observa el volcán popocatépetl y está igual se ve muy pero muy padre realmente está hermoso y pues vean casi las escaleras son un buen la verdad yo les recomiendo que se vengan con sus zapatos sus tenis cómodos porque pues allá aún nos falta pero ya mero llegamos al mirador así que vamos a seguir ya nos encontramos en este maravilloso cristal de atlisco puebla vean exactito nos está pegando el calorcito y un poquito con la caminata ya se nos quitó el frío pero así acá arriba así se siente un poquito el airecito frío es bueno para que refresca el cuerpo ya nos encontramos vean el cristal este es como la planta baja y ahorita vamos a subir al que está de aquel lado comentarles que el acceso es totalmente libre este hay unos pequeños aparatos aquí como para poder observar la ciudad con un costo de cinco pesos pero yo creo que valen la pena recuerda que para ingresar a la parte de los cristales pues es sin zapato como en muchos miradores que ya hemos visitado pues te piden de la manera más atenta que cuides estos maravillosos lugares y que más que en estos lugares que realmente vale mucho la pena visitar como es atlisco puebla un pueblo mágico y por supuesto pues vamos a disfrutar vamos a acompáñenme vamos a acercarnos a lo que es la orilla vamos a quitarnos los zapatos y voy a presentarles una maravillosa vista de este maravilloso lugar vamos a quitarnos nuestros zapatitos para poder ingresar al cristal ahí está un poco frío pero vean ya sin zapatos y pues vamos a tratar de apreciar toda esta vista tan maravillosa y si está está refrescante la verdad está soplando bastante viento pero observen la vista realmente está muy pero muy bonito muy padre entonces vamos a ingresar a la parte de allá vamos a apreciar este maravilloso lugar bien ¡Gracias! 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 lo inicies en el Zócalo, posteriormente vente a las escaleras anchas para que conozcas las escaleras, de ahí te vienes a lo que es el Mirador y finalizas ahí en la iglesia de San Miguel, esto es el Cerro de San Miguel, aquí es donde se construyó este Mirador, aquí en este maravilloso pueblo mágico de Atlixco, así que si vienes yo te recomendaría que ese sería el tour y puedes finalizar con el Jardín Mágico, que realmente también siento que vale muchísimo la pena, así que ya lo sabes, date la oportunidad de dar este bonito recorrido, vale muchísimo la pena, como bien les estoy mencionando, la entrada es totalmente libre a este Mirador, así que solamente tienes que tomar la decisión de venir, disfrutar y déjate consentir por Atlixco, realmente tiene un clima maravilloso, yo soy Team Frío y también por supuesto déjate consentir por su gente, realmente te reciben, pero muy 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 padre, les voy a recomendar ahorita el hotel donde me voy a hospedar, la verdad no se me hace caro, debes de hacer previa reservación, obvio nosotros lo hicimos reservando un poquito antes y pues ya nos encontramos en este lugar, pero vale la pena reservar, puedes checar allá en Google, busca algunos hoteles que te queden al alcance de tu bolsillo, ya saben que nosotros hacemos viajes con poco dinero, así que siempre la recomendación, siempre va a ser de la mejor manera para que ustedes gasten un poquito menos y te puedes ahorrar unos varitos, así que vamos a continuar con este bonito recorrido porque nos falta subir al Cerro de San Miguel a visitar la iglesia. ¡Suscríbete! Acabamos de llegar al templo a la iglesia de San Miguel, ya nos encontramos, estamos ingresando por la parte posterior de la iglesia, vamos a ver con qué nos sorprende este maravilloso lugar, se ve muy bonito, comentarles que el mirador de cristal abre a partir de las 8 de la mañana y puedes visitarlo hasta las 10 de la noche, recuerden que ya se está entrada totalmente libre, así que date la oportunidad de venir, de disfrutar y pues vean, nosotros ya nos encontramos aquí en este mágico lugar, en el Cerro de San Miguel, visitando este templo, desafortunadamente, no sé si es porque llegamos muy temprano, pero se encuentra cerrado y les dejo con estas tomas de este chiquitito bebé de este Cerro de San Miguel. ¡Suscríbete! ¡Tarán! Ya estamos bajando, mis amigos, pero me quise aventurar, hace un rato cuando estaba yo sacando las tomas con el dron, observé que había un camino, pero creo que me metí por, me ando metiendo por brechitas, vean, vean cómo vamos caminando y realmente estamos bajando aquí del cerro, pero estoy bajando así, o sea, todo el camino está así como piedroso, realmente no sé ni para dónde voy, pero observen, aquí fácil te matas, amigos, pero ya casi estamos a punto de bajar, así que nos vemos en la parte de allá abajito, ahora sí, porque nada más quería yo mostrarles el camino, ¿cómo es que está? La verdad ya saben mi gente bonita que amo, amo este tipo de experiencias, me encanta la naturaleza, es algo muy padre, que si tú vienes tienes que vivirlo, realmente compartir o convivir con la naturaleza, es algo súper agradable, que creo que es lo mejor que puedes hacer, una buena caminata, y que más que disfrutando de la naturaleza, recuerda también siempre cuida los lugares, estábamos observando que hay gente cochina, la verdad, hay gente que tira su basura, por favor no lo hagan, nada les cuesta, si te costó, no te costó nada traerlo, pues no te cuesta nada llevártelo, por favor cuidemos esta parte de la flora y fauna de los lugares, los cuales visitemos, en serio trata de cuidarlo, llévate tu basurita, cárgalo un poquito, ya cuando veas un lugar o una casa cerca, yo creo que no te van a decir que no, regálele la basurita, y evitemos hacer ese tipo de cosas, porque dan mala imagen a un lugar, así que mi gente bonita, ya lo sabes, cuida mucho de los lugares a los que visitas, vamos a continuar bajando, porque si está medio feito, así que pues a seguir caminando, nos vemos en la parte de allá bajito. Ya nos encontramos aquí en las escaleras anchas de Atlixco, ya nos encontramos donde está el reloj floral de este maravilloso pueblo mágico, está muy padre, ya está pegando los primeros rayos del sol de esta mañanita, así como para que nos caliente, la verdad se siente el frío, el aire frío, pero ya nos está pegando los primeros rayos, estamos iniciando este bonito recorrido, quiero presentarles este maravilloso lugar, vean. Vean mis amigos, aquí lo que tengo, no sé si lo logren apreciar, parece un tomate, yo sé que parece un tomate, porque eso es lo que yo pensé cuando lo vi, déjense enseñarles bien la bolsita, vean, parece tal cual la figura de un tomate, pero nos dijeron que se llama pérsimo, que es una fruta, la verdad esta ya está lo suficientemente madura, así que ahorita la vamos a probar, les voy a decir qué rollo, en lo que caminamos con rumbo, yo creo que si vienes a este maravilloso pueblo, tienes que visitar sin duda su mercado, así que vamos a dirigirnos para allá, y vamos a ver qué es lo que vamos a poder degustar, con qué nos vamos a deleitar el día de hoy, espero que sea algo rico, delicioso, y por supuesto, tradicional de aquí de Atlixco, si es que encontramos, si no, vamos a ver qué se nos antoja. Vean mis amigos, pues, hay bastantes puestos de comida, no hay pretexto para que no te des la oportunidad de venir a probar el sazón poblano. Mis amigos, ahora nos encontramos dentro de lo que es un pasillo, vean de carnes, ahí por si gustan venir, tienen sus parrillas, por supuesto, y vean la asesina de este lado, claro, pues ahí por si tienen la posibilidad, vengan a recorrer este maravilloso mercado, vean toda la carne que van a poder disfrutar, y vean, toda la carne, ahí están los puestos, por si ustedes gustan, darse una vueltecita, vean, ahí están los asadores, vean, tienen un poquito de todo, el sazón que vas a poder encontrar, los tamaños, mi gente bonita, algo de aquí, de lo que ustedes vean, se les va a antojar, sin duda, ustedes tienen la posibilidad, ahorita vamos a ver qué es lo que nos vamos a chutar nosotros, pero quiero que observen, realmente, hay bastantes puestos, como estamos observando, muchos, muchos puestos. Acá vas a estar a la mejor cecina del Mercado Benito Juárez, Ceicina Ángeles, Ceicina Barbacoa, Choycito, le damos todo lo que es el guacate, no pares, tortillas, ya los conocen en las redes sociales, hermano, ahí en Instagram, todos, aquí ha habido la amiga Pau Castillo, el árabe, y tú que eres el chingón también, mira, Ceicina Ángeles, su amigo Oscar, que es el guacatito, no pares, tortillas, cuando quieran comer, allá tenemos el mes enfrente, venganse a convencerle que hay ancha reloj para decir con mirador que estamos determinándolo, toda mi gente que te ve en tu canal, denle like, para que este canal crezca y crezca con nosotros, su amigo Oscar Ceicina Ángeles, no se olviden. Ya tomamos asiento, vamos a hacer jueces el día de hoy, vamos a ver qué tal está esa carne que nos ofrecen, les vamos a dar la recomendación, si vale o no vale la pena, y ahorita les decimos el precio, vamos a probar esta fruta, como bien les comentaba, la verdad yo sí no la conozco, nos las acaban de obsequiar, es como un tipo tomate, yo les diría así, pero ya se me está deshaciendo, la verdad ya está muy madura, así que vamos a enterrarle el diente, a ver a qué sabe. Está muy dulce, la verdad sí está bien sabrosa, y sí, su sabor es como el mango, en serio, hasta se siente como los pelitos, pensé que era un tomate, en serio, no lo había yo probado jamás en la vida, es la primera vez que lo pruebo, pérsimo me dijo que se llama, tiene otro nombre, pero me dijo que lo conozco como pérsimo, la verdad sí está muy rico, está muy dulce, dice que hay que probarlos así aguaditos, la verdad sí está, está muy sabroso, sin duda, muy dulce, si tiene la posibilidad de probarlos, pruébalo, la verdad yo nunca lo había probado, está muy rico, muy delicioso, sabe como a mango. Y listo mis amigos, después de haber probado, la verdad está muy rica, la carne muy suavecita, la verdad yo sí me gustó, se lo recomiendo, se llama Asesina Ángeles, aquí en el mercado de Atlixco, y pues la verdad como no nos las acabamos, la pedimos para llevar, y nos regaló hasta nuestra bolsita, y aquí viene lo que nos sobró, así que fue realmente muy recomendado, una atención muy muy buena, cabe resaltar, 270 pesitos, medio kilo de carne, te incluyen tus tortillitas, y por supuesto, las bebidas son aparte, mis amigos, yo pagué 400 pesos en total, el medio kilo, me tomé dos cervezas, y me tomé, bueno, acabo de comprar un jugo de naranja ahí mismo, la verdad se me antojó, y pues ese sí ni me lo tomé, aquí lo traigo, pero pues ahí está la invitación, por si gustas venir, también la recomendación, la verdad, vale la pena venir a visitar este mercado, y por supuesto, darte un banquetazo, dijera, un buen baquete, con esa carne deliciosa, que nosotros probamos, sin duda, está delicioso, y pues vamos a continuar, con este tour, que estamos realizando, por este maravilloso, pueblo mágico de Atlixco, y mis amigos, acabamos de llegar, a lo que es el hotel, se los voy a presentar, vean, esta es la habitación, cuenta con su cama matrimonial, ahí su espejito, su control, en los jabones, que no, no, no pueden faltar, el rosa Venus, por supuesto, un pequeño closet, vean, está su lavabo, un pequeño espejito, y pues, este es su baño, vean, ahí está, un pequeño baño, la verdad, se ve, cómodo, vamos a probar, la camita, a ver, uy, está bien duro, está bien duro, el colchón, nos dieron, unas toallitas, el costo, de la habitación, este hotel, se llama, Hotel Guadalupe, está, a escasamente, dos cuadras, de lo que es el parque, de lo que es la iglesia, de lo que es el mero corazón, de Atlixco, por solamente, 500 pesitos, mis amigos, 500 pesitos, con, bueno, yo hice la reservación, me pidieron, el pago, antes, pagay, y ya te reservan, también lo puedes buscar, allá en Google Maps, así que, ya sabes, por si vienes a Atlixco, Hotel Guadalupe, yo te lo recomiendo, la verdad, está un poquito, durita la cama, pero, pues es para pasar, nada más la noche, porque pues nos vamos temprano, así que, espero, lo visiten, delito. y, y, Amigos, ya nos encontramos aquí en el Jardín Mágico, hay viveros también, comentarles que la combi que tomamos, la tomamos en la calle 2 Poniente, tú te ubicas más fácil frente a la iglesia, una cuadra nada más pasando el parque, o sea, estás enfrente de la iglesia, cruza el parque del otro lado, y a la siguiente cuadra, ahí vas a esperar la combi, te cobras 6 pesos, y les dices que te traigan al Jardín Mágico, de hecho está sobre carretera, y apenas vas llegando y luego, luego se nota, pero le dices al chofer, me puedes bajar en el Jardín Mágico, y sin problema te van a traer hasta acá, nosotros ya nos encontramos aquí en la entrada, nos comentaron que tiene un costo de 55 pesitos, la verdad vale la pena, así que vamos a ver, porque yo me chisté muchos videitos, pero vamos a ver que vamos a encontrar el día de hoy. Ya acabamos de ingresar a lo que es este bonito jardín, comentarles el acceso tiene un costo de 55 pesos, nosotros ya pagamos nuestra entradita, así que si vienes para que lo tomes en cuenta, y también comentarles que los niños y estudiantes tienen descuento, y personas con tarjeta del INAPAN, también tienen descuento, así que ya lo sabes, puedes venir a visitarlo, está abierto hasta las 6 de la tarde nada más, nosotros ya venimos un poquito tarde, espero que nos dé tiempo, dar este bonito recorrido, al parecer abren a las 9 de la mañana, así que, para que también lo tomes en cuenta, y vamos a empezar a regalarles algún bonito recorrido, sobre este lugar, les voy a presumir que es lo que van a poder encontrar, a simple vista, ustedes pueden observar, algunas, como un jardín botánico, de este bonito lado, las plantas con las que podemos encontrarnos, y sus nombres, ahí está, sábila china, aloe vera, vean, ahí tiene sus nombres, cada plantita, vean, está muy padre, vamos a iniciar este bonito recorrido, vamos a ver que es lo que vamos a poder encontrar, y vean, aquí nada más iniciando, estamos observando, ya las primeras decoraciones, wow, están, están padrísimas, mis amigos, observen, están muy bonitas, vean, estas bonitas decoraciones, y sin duda va a ser un recorrido maravilloso, vean, qué bonito jardín, la verdad, apenas acabamos de entrar, y ya nos está encantando, sin duda, vean, vamos a ver, ahí tienen una, este, una regadera, como se para plantas, vean, ahí tienen hierbabuena, tienen mandarino, hay mandarina, también, limón, naranja, vean, todos los árboles frutales, cítricos, están de este bonito lado, el té limón, y todo lo que termina en oncreo, vean, mis amigos, pues aquí, iniciando este bonito recorrido, vean, esta bonita planta, me gustó, fíjense que, tomen en cuenta, que hagan de cuenta que este es el agua, wow, está bonito, vean, apreciando esto tan maravilloso, vean, qué bonito, se ve hermoso, sin duda, este es el jardincito, está muy padre, vamos a, a tratar de mostrarles lo más que se pueda de este maravilloso lugar, esperando que no se nos extienda mucho el video, wow, hay, hay algunas, eh, cosas muy bonitas, vamos a, a seguir recorriendo, vénganse. Ya estamos saliendo de este bonito lado, hacia lo que es un pequeño lago, estamos observando, vean, ya estamos encontrando algunas figuras. Amigos, pues aquí se observa una ranita, vamos a tratar de, eh, de disfrutar mejor el lugar, y nos vemos saliendo porque ya no nos deja grabar el sol, así que vámonos para afuera, y mejor voy a disfrutar un ratito de este maravilloso lugar. Acabamos de salir de lo que es el jardín mágico, y pues quiero presentarles, aquí está el pequeño restaurante, ya toda esta parte de acá, es parte de los viveros, y pues algunas plantas que tú puedes adquirir, también en la tienda de souvenirs tienen plantitas muy bonitas, por si gustas, y pues vamos, vamos para el vivero, vamos a ver qué es lo que vamos a poder encontrar. Aquí entrando, estamos ya observando unas plantitas, la verdad, a mí me gustó mucho esta que está aquí, vale solamente 30 pesos, vean. Amigos, vean nuestras plantitas que nos vamos a llevar, me gustó esta palmerita, esta plantita, y este palo de Brasil, compramos unas macetitas, pero pues nos las vamos a llevar con todo y tierra, así que vamos a trasplantarlas, y espero se me logren, vamos a ver qué más vamos a poder adquirir, y pues nos vamos contentos con nuestra adquisición del día de hoy, entonces nos van a traer un bulto de tierra, y nos las vamos a llevar. Y bueno, mis amigos, la verdad, nos vamos contentos, ahorita estoy un poco preocupado, porque sí traemos el coche, pero como íbamos a dar este bonito recorrido, la verdad lo quise dejar, porque no sé, a que ahorita que regresen no encuentre estacionamiento, ya que nos encontramos en el mero centro de Atlixco, entonces venimos a visitar este bonito jardín, como bien saben, acabo de adquirir unas plantas, y pues nos vamos a llevar un bulto de tierra, lo que no sé es cómo me lo voy a llevar, voy a ir cargando mis plantas ahorita, a ver cómo me las ingenio, pero pues nos las tenemos que llevar, se me olvidó que no traía el carro, pero ya pagué, entonces, pues yo quiero finalizar aquí mi bonito video, mis amigos, espero les haya gustado muchísimo este video que hicimos el día de hoy, recorriendo el maravilloso lugar Pueblo Mágico de Atlixco, si tienes la posibilidad, date la oportunidad de venir a este maravilloso lugar, que créanme que vale muchísimo la pena, ahí están algunas recomendaciones, de hecho ahorita nosotros todavía vamos a llegar a comer, ya hace un poquito de hambre, pero pues igual creo que nos vamos a ir al mercado, así que ahí está una opción, por si tú vienes a este maravilloso lugar, así que pues hasta aquí este bonito video, mi gente bonita, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo para cada uno de todos ustedes, nos vemos, hasta una próxima aventura, de tu amigo el aventurero Edward, muchísimas gracias, recuerda comer frutas y verduras, cuídense mucho, nos vemos, hasta una próxima aventura, adiós.